Almonía 10 Si vas a dejarte, quítame la vida Si vas a dejarte, quítame la vida Agua de mis ojos, la trinidad Agua de mis ojos, la trinidad Ábreme las ventas, quiero agarrar mi amor Ábreme las ventas, quiero agarrar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Y llegaron las chicas Gózalo Sí, 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 sí Y la primera guitarra, el maestro ¡Feliz matrimonio! Si vas a dejarte, quítame la vida Si vas a dejarte, quítame la vida Agua de mis ojos, la trinidad Agua de mis ojos, la trinidad Ábreme las ventas, quiero agarrar mi amor Ábreme las ventas, quiero agarrar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Sigue, 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 sigue ¡Salud, salud, 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 salud! ¿Dónde está la cerveza? Cerveza para arriba ¡Uh! ¡Más allá! ¡Eh! ¡Uh! Cervecita, cervecita Que mi amor no llore por ella La vendrá mi chiquit Cervecita, cervecita Que mi amor no llore por ella La vendrá mi chiquit Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita ¡Uh! Sigue, ahí, flow, chico de fuego Bailando, vozando Así ¡Ajuelo! ¡Uh! 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 Satofeña Mi su cariño Cervecita, cervecita Que mi amor no llore por ella La vendrá mi chiquit Cervecita, cervecita Que mi amor no llore por ella La vendrá mi chiquit Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita ¡Uh! ¡Oh! ¡Losaní! ¡Oye, rezo! La tributar Cervecita Llegó el cariño Cervecita 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 Orqueza Fuego Cervecita 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 Cervecita